y regresamos con chic y mucho más con el olor maravilloso de delicones y estas arepitas que tenemos en el estudio pero ha llegado el momento de compartir con nuestro querido teacher Zalandi que siempre que cada quien haga su cola, miren allí, ahí tenemos nuestro señor Carlos Acosta y todo el estudio va a estar pasando a desayunar riquísimo con la gente de delicones 16 miren, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido teacher Zalandi porque hoy vamos a tener también otro análisis de neurooratoria y neurolingüística sobre videos que también están dando mucho de que hablar, pudimos gozar con él ay corazón allí estás, que rico verte muy buenos días, un abrazo para ti, un abrazo para todos en mi casa de BTV y yo con este antojo de comer arepita por esa entrevista el día de hoy no, no sabes mi querido teacher, aquí este olor, esto huele a casa, huele a familia, huele a Venezuela, huele a bonito y falta esto aquí, pero no te voy a decir que te guardo la tuya, no me comprometo en eso me disculpa producción si me agarro un minutico, pero recientemente hubo un acontecimiento un poco extraño con nuestra queridísima Norquís Batista con referencia a un análisis neurolingüística de otro experto y como yo siempre digo, de todos los analistas ustedes pueden aprender, de todos los analistas uno puede conocer cosas ahora bien, muchísimo cuidado si le dicen que por poner manos escondidas o dedos escondidos la gente recibe dinero porque eso es muy delicado, todo tiene que ver con lo fisiológico, lo fisiológico siempre va a ser lo primero ya lo aclaré, ya lo dije, un abrazo a mi Norquís y aquí sigo obviamente con mi Gaby ahora a hacer los análisis del día de hoy así es, a los nuestros hay que defenderlos, mira yo tengo que hablar de algo que está dando la nota en este momento y es lo controvertido acerca del fallecimiento del general Baduel y es que su hija dice que no tenía COVID y que el régimen lo asesinó y es algo que ayer antes de que ella lo dijera estuvo en el consciente colectivo porque pues ya no confiamos en esta gente, que nos dices tú a través de la neuro oratoria y de tu pensamiento como venezolano mira, la verdad es que es muy difícil, yo sí quisiera que obviamente se escuchara el audio se escuchara para hacer un análisis de voz y obviamente poderle darles a ustedes un poquito de manera de combinar y comparar así es, vamos a verlo, vamos a rodar el video yo voy saliendo ahorita para acá para saber qué pasa, qué sucede, él no tenía COVID, no es verdad a él cuando lo sacaron de la tumba, él no tenía COVID, que lo vacunaron una semana antes de sacarlo de la tumba aproximadamente siete días el día en que estuve conversando con él, la última oportunidad que lo vi, él me di alma, que era como él me llamaba, alma y de verdad, amigos yo no me voy a prestar para lavarle la cara al gobierno ante las violaciones de los derechos humanos ante las violaciones continuadas que ellos han hecho yo nunca voy a negociar nunca me voy a prestar esa es la voz de la esposa visiblemente afectada pues, por algo que todos no entendemos mira Gabi, Gabriela, de verdad que es muy... siempre podemos hacer análisis en oratoria a través de la voz, la voz también es una herramienta de comunicación y podemos obviamente ver elementos importantes de lo que puede estar sintiendo una persona por lo que podemos escuchar y hay señales muy claras por Cruz, llamada obviamente por el ahora fallecido Baduel llamando a la alma y fíjate que es el quebranto de la respiración que es una señal muy importante cuando tu cuerpo no sabe procesar lo que está escuchando, lo que está pasando obviamente ella quería verificar si eso era así, si era verdad, si era real una parte bien interesante es que cada vez que decía alma, alma de la manera en que él la llamaba a ella pues obviamente una fórmula de nota de voz o de sonido de voz que hace sentir que tú quieres evitar que eso sea verdad o sea sinceridad o sea real esa noticia que pudieron decir ahora bien, yo quiero decir algo contundente y de lo cual yo tengo que aplaudirla de pie por haberlo dicho textualmente en esa nota de voz que dice yo no me voy a prestar para lavarle la cara bueno, ella dijo gobierno pero yo lo llamo régimen y eso es muy importante porque esto nos da obviamente la señal muy contundente de que ciertamente Baduel estaba de frente tratando de mantener su convicción y lo que quería decir, lo que quería pensar y los derechos tan importantes que son de respetar en nuestro país que no está siendo de esta manera pero yo en este momento y voy a hablar como ciudadano venezolano no voy a hablar como analista, voy a quitar el personaje de analista voy a hablar como persona venezolana ustedes saben cuántas veces nuestros hermanos venezolanos nos dicen qué fácil es para ustedes decir o criticar desde afuera qué fácil es para ustedes decir que nuestro país pasa esto y lo otro porque están fuera de nuestras fronteras señores, si muchos de nosotros lo dijéramos dentro de nuestro país ocurriría lo mismo que ocurrió con Baduel o se olvidan de Oscar Pérez pero les aseguro algo, que desde afuera lo seguiremos haciendo que desde afuera seguiremos utilizando las herramientas necesarias para desenmascarar al régimen todos los días de nuestras vidas es terrible, es terrible y no dejo de pensar pues que en algún momento el general Baduel formó parte de este movimiento que se convirtió en régimen pero en algún momento también dijo no y creo que quizás lo pagó caro esas son las cosas que tenemos que ver porque nuestra gente está sometida a eso pero bueno más allá de eso volvamos a la neuro oratoria y mira aquí tenemos a Huguito que está buscando su arepita mira, estas son las cosas ricas Huguito me guardas una por favor eso está riquísimo, eso está riquísimo pero mientras él come y la gente del estudio está aquí con la gente del ICON es riquísimo vamos a ver este otro video a la fecha no se ha logrado la identificación de los responsables pero ya tenemos nombre de una de las víctimas hemos enviado una comunicación al fiscal general de Colombia Francisco Barbosa donde solicitamos se han esclarecido los hechos y determinadas las responsabilidades del asesinato de estos dos niños en pantalla también se puede observar la comunicación oficial que hemos entregado al fiscal general de Colombia que está obligado a responder y su silencio obviamente en caso de que sea así expresará claramente han pasado tantas cosas en distintos países en Chile, en Perú pero ahora fehacientemente este señor le exige a Colombia y digo yo así como quien no quiere la cosa ¿cuántos venezolanos le piden a este señor que también investigue otros casos que suceden? como por ejemplo el de Baduela ahorita correcto perfecto lo que acaba de decir Gabriela porque vamos a decir sí, muy bien Tarek William Saab y lo voy a decir con nombre sí, Tarek William Saab muy bien que te preocupes por lo que está ocurriendo con nuestros jóvenes venezolanos y obviamente este asesinato terrible fue terrible o sea una cosa imperdonable y sobre todo unos niños que no tenían por qué terminar de esa manera hay que agradecer eso yo lo voy a decir sí pero como dijo Gabriela cuántos casos dentro de Venezuela cuántos jóvenes dentro de Venezuela cuántas familias dentro de Venezuela han sufrido lo mismo y has tenido un silencio inmute ante esas situaciones que han ocurrido y también en otros países como dice Gabriela ahora bien y es muy importante entender la neurolingüística y la neuratoria para poder nosotros realmente verificar información de lo que está ocurriendo lo que está pasando y hay un tema que siempre les he hablado que es la vasodilatación y la vasoconstricción cuando ocurren estos dos elementos en nuestro rostro y si ven a Tarek William Saab tiene doble coloración es una coloración un poco roja en la parte de mejilla y en la parte de pómulo es una línea blanca normalmente cuando hay esa dualidad miren la imagen que está aquí se puede ver de la dualidad de colores cuando esto ocurre normalmente las personas están pasando por una contradicción contradicción entre lo que expresan entre lo que dicen entre lo que saben de su boca y lo que ellos creen o quieren hacer o deberían hacer y ahí obviamente la final la final demostración de que realmente hay una filtración interesante es todo el efecto de Tigre y de León que hace cuando va a hablar de Colombia entonces será que el régimen de Venezuela va a utilizar y digo será como pregunta esta situación para convertirla en una guerra de alguna manera política contra el gobierno legítimo de Colombia puede que sea una punta de lanza no nos extrañaría porque ya esa táctica la han utilizado antes en todo caso y según la devocatoria eso es lo que se ve en todo caso como bien lo dices lo que sucedió con nuestros niños es terrible creo que ellos estaban robando en una tienda se tiene que decir la verdad pero a lo mejor estaban robando por necesidad lo cual no justifica un hecho delictivo pero hay maneras de poder aprender a un niño y corregirlo y tratar de evitar que tome ese camino en la vida un niño siempre tiene derecho de aprender un niño siempre tiene derecho de obviamente buscar el camino adecuado para educarlo y ayudarlos de alguna manera en todo caso validamos la palabra y la queja pero que sea así para todo vamos entonces a un video próximo ¡Eso es mi hijo! ¡Eso es mi hijo! ¡Eso es mi hijo! No sé qué es más emocionante si las imágenes o la voz del papá que dice ¡Eso es mi hijo! ¡Eso es mi hijo! Mira, es que bonito definitivamente es regalarle felicidad a los niños regalarle felicidad a la juventud de nuestro planeta y ese detalle decide tenerse y de recibirlo y de abrazarlo y obviamente todo lo que es el lenguaje corporal yo siempre digo que cuando quieren aprender del lenguaje corporal de neoratoria y neurolinguística vean a los niños los niños siempre van a mostrar lo que realmente sienten lo que realmente expresan mira como hay una vasodilatación de color rojo intenso en el rostro pudo haber tenido una pequeña síncope emocional podría haberle ocurrido porque tuvo un momento de shock maravillosamente maravilloso de felicidad pero claro al recibir el cariño y al recibir la receptividad de él pues obviamente el chiquito se recupera se levanta y sigue viviendo el momento aunque está tan incrédulo mira a todos los lados pero hay que agradecer ese tipo de detalles y hay que definitivamente seguir motivando el deporte la educación y la formación de los jóvenes en todas partes de este planeta que emoción de ese niño que se toca el corazón que sonríe de oreja a oreja que bonito y que importante es entonces para los que son figura pública ser un role model para estos niños así es mi querido teacher Salandi con la tristeza que me da que no estés comiendo una arepita de la gente de la Icones 16 y no tenerte aquí me despido vamos a recordar a la gente de tus redes arroba teacher Salandi de la Icones por favor quiero que me guarden mi arepa y a todos en el canal nos vemos muy pronto ya saben que dentro de muy poquito estaré con ustedes nuevamente gracias por tenerme como siempre y como les digo abran los ojos que ustedes siempre son capaces de leer la neurolingüística te queremos muchísimo aprendemos contigo un montón y nos vemos en una próxima oportunidad con esto me voy a un corte comercial y me voy a comer mi orepita con la Icones 16 quédense con nosotros que tenemos más aquí en Check y y la la y la